Música Desde niño me gusta pensar en el futuro, me gusta imaginar el futuro, de hecho me gusta planificar para el futuro. Y después de haber estudiado arquitectura, es inevitable pensar en los edificios del futuro, imaginar cómo va a ser el escenario de la arquitectura en el futuro. Hay dos cosas que me pregunto mucho. La primera, ¿qué edificios nosotros esperamos para el futuro? ¿Qué edificios imaginamos que van a estar en el mañana? Basado, o sea, pensando en las tecnologías emergentes, las tabletas, los celulares inteligentes, los aparatos que son cada vez más inteligentes, generaciones más jóvenes que adoptan ya esas tecnologías como parte de su cultura. Me pregunto, ¿cómo es el escenario de arquitectura que se imaginan para el futuro? ¿Qué esperan ellos de los edificios del futuro? La segunda consideración que siempre está en mi mente, además de los que esperamos para el futuro, ¿qué edificios necesitamos en el futuro? Y hay un factor común, hay una variable que interseca ambas consideraciones, y es la sustentabilidad. Nosotros no solo esperamos edificios más sustentables en el futuro, nosotros esperamos edificios más sustentables en el futuro. Necesitamos edificios más sustentables para el futuro. Edificios que sean realmente sustentables. Y consideremos por un momento este edificio donde nos encontramos. Imaginemos que podemos instalar celdas fotovoltaicas para generar su electricidad. Podemos cambiar las luminarias por una de alto desempeño, reemplazar la infraestructura pluvial, el sistema de tubería de agua, por una de recolección y reuso de agua grise, utilizar el agua de lluvia dentro del edificio, incluso reemplazar los materiales del propio edificio por materiales que proveen aislamiento térmico. Y eso, la suma de eso, podríamos decir que es un edificio sustentable. Sustentable pero incompleto. Porque es un edificio aún es de balance, con estímulos importantes de la naturaleza. La adaptación es la forma más inteligente de sustentabilidad. Porque la adaptación implica una relación en balance. Y me pregunto, ¿cuántos de ustedes están comprometidos con personas de piedra, con estatuas? ¿Cuántos pudieran mantener una relación con una estatua? Probablemente ninguno. Las estatuas no sienten ni padecen, son cosas muertas. No reaccionan a tu influencia, son indiferentes ante tus necesidades y tus expectativas, y no reconocen los estímulos de su contexto. Matemáticamente, para que exista un equilibrio, una relación en balance, se requiere de dos sistemas que coexisten entre ellos. Sistema, una relación donde las reacciones del primer sistema son proporcionales y opuestas a las acciones del segundo sistema. La relación de comunicación, de adaptación. Basado en esa definición, la relación que nosotros tenemos con los edificios y la relación que tienen los edificios con el contexto, está fuera de balance. Porque los edificios concebidos desde su origen son como gigantescas estatuas. Son materia muerta estructurada, que no siente ni reconoce los estímulos del contexto y es indiferente ante las necesidades y expectativas de los que los ocupan. Eso no es una relación ni inteligente ni sustentable. No es el tipo de edificio que nosotros esperamos para el futuro y tampoco es el tipo de arquitectura que requerimos ya, un escenario que está definido por cambio climático, desastres naturales, contaminación, adicción energética. Y me pregunto, ¿cómo sería entonces diferente? El mundo natural, el mundo biológico, provee un modelo que parece ser mucho más congruente. Un modelo de balance, de relaciones simbióticas. De hecho, la relación que tiene este pez, el damselfish, que es el pez payaso, con su hábitat, a mí me inspiró mucho a las cosas que hago hoy en día. El hábitat de este pez está tan vivo como el propio pez. El pez no solo reacciona a los estímulos del contexto inmediato, se adapta constantemente al contexto, sino que también tiene una relación de beneficio mutuo con el pez. Lo protege, lo defiende. Yo soy profesor de arquitectura y dirijo un laboratorio en donde nos preguntamos cómo debe ser la adaptación ideal, la sustentabilidad ideal para el futuro. Así que hemos decidido identificar los principales estímulos, los estímulos más importantes para los edificios del Caribe. Y con esto, diseñar y proponer la tecnología necesaria para proveerle a los edificios de lo necesario para una adaptación real. Una adaptación como la que tiene el hábitat de este pez. Una adaptación que radica en el comportamiento instintivo de las cosas biológicas. Nosotros proponemos edificios que se adapten por instinto. Los terremotos encabezan nuestra lista de estímulos, porque los terremotos han demostrado el potencial que tienen de destrucción en esta región, el Caribe. Solo basta con pensar en el terremoto de Haití en el 2010 y sabemos la vulnerabilidad real que tiene nuestra región. Nuestro modelo es siempre el modelo natural. En el laboratorio siempre estamos inspirados por el modelo biológico. Porque es un modelo que implica adaptación óptima y además, que es más sustentable que la naturaleza, que las cosas vivas. Un modelo de sustentabilidad ideal. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿cómo se adaptaría una estructura biológica al efecto de las fuerzas horizontales que produce un terremoto? Usted y yo estamos preprogramados para ejecutar una secuencia de acciones específicas en un orden determinado para mantener el equilibrio del cuerpo si nos movieran el suelo o si nos empujaran. Nosotros identificamos esa secuencia, medimos y analizamos la física detrás de cada acción y concluimos que nuestro cuerpo se triangula a medida que baja el centro de masa hacia el suelo para mantener el equilibrio. Junto al profesor Alejandro Mieses, de la misma universidad de donde yo trabajo, decidimos proponer una estructura vertical que replicara la misma secuencia de acciones para mantener su equilibrio. En lugar de diseñar una estructura que tuviera un cerebro computacional, una computadora que procesara los estímulos y los cambios del edificio, identificamos materiales inteligentes, que son materiales que se pueden preprogramar, materiales que cambian y se transforman por sus propias propiedades mecánicas. Y los aplicamos a la estructura. Y diseñamos, estamos proponiendo, el concepto de un edificio que se puede transformar cuando ocurre el terremoto. Ejecuta una secuencia de acciones paralelas a la que ejecuta una estructura biológica. Transforma su estructura reticular, su estructura rectilínea, la triangula para canalizar mejor el efecto de las cargas laterales. Y a la misma vez, la estructura baja el centro de gravedad del edificio, de manera que minimiza la intensidad sísmica. Imagina si tu hogar pudiera distribuir su configuración estructural por instinto durante un terremoto repentino. ¿Cuánto más seguro y confiable sería? El segundo estímulo que estamos estudiando, o que hemos identificado, es la precipitación, la lluvia. Porque nos parece que es la variable más constante acá en el Caribe y en Puerto Rico. Y lo que están viendo es un prototipo que diseñó la estudiante Glorimari Irizarry. Prototipo igual, sin energías eléctricas, sin cables, sin baterías. Este prototipo se está adaptando por las propiedades de los materiales que se utilizaron y se adapta a dos cosas, temperatura y humedad. Las dos variables que cambian justo antes de llover. Este prototipo se diseñó pensando en que podemos diseñar edificios para Puerto Rico que se adapten a sus patrones del clima. Este prototipo está inspirado por la habilidad que tienen ciertas aves para medir los cambios en presión barométrica en el ambiente. La presión barométrica que cambia justo antes de que comience a llover. Imagina un futuro donde las fachadas, las envolturas de los edificios fuesen capaces de reaccionar sin intervención humana alguna ante los patrones del clima. Abrirse y cerrarse adaptándose al clima, las condiciones climatológicas. No solo manteniendo una comunicación con el contexto o el ambiente, sino también protegiendo a los ocupantes. Una relación con el contexto y una relación con nosotros, los que habitamos los edificios. Los instintos son el futuro de los edificios realmente sustentables. Son el principio de una arquitectura que es más humana. Una arquitectura que casualmente no depende únicamente de los arquitectos, porque para hacer estos proyectos que estamos diseñando y muchos otros que estamos trabajando, hemos requerido de ingenieros, científicos, físicos, matemáticos, médicos y hasta biólogos. Y es que cada uno de ustedes, desde su propia disciplina, puede contribuir al diseño de este futuro que yo he imaginado y por el que trabajo por hacerlo una realidad. Futuro de adaptación más completa y el único futuro que es realmente sustentable. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!